... Esta mañana en Fitur, el stand de Renfe, Pabellón 10, ha acogido la firma del acuerdo para crear un billete combinado de barco más tren. Han reubicado el acuerdo los presidentes de Balearia, Adolfo Autor y de Renfe, Juan Alfaro. Ha contado, entre otros, con la presencia de Fernando Ramos, consejero de Turismo, y Rafael Montero Ábalos, gerente de Turismo. Este acuerdo supone la integración de sus sistemas de reserva, de modo que sea posible realizar una compra única para viajar en barco y tren. Para ceutíes y melillenses es una opción ventajosa, aunque presenta una salvedad. El billete de tren no está bonificado. Habrá que esperar al billete único, ha dicho Adolfo Autor. Muchas veces son plazos técnicos. No creo que esté para este verano. Espero que pueda estar este año. Este es nuestro objetivo. Gracias por ver el video.